¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros, chiquis? Mira, hasta me acerco y todo hacia vosotros porque necesito estar más cerquita. Bueno, hoy os traigo un look, un maquillaje, que en estos días de luz tan bonita ya apetece cosas más diferentes. Y hoy, pues, en contra de todo lo que dicen los manuales y demás, me he puesto una sombra roja. Mira, porque yo lo valgo, porque me gusta, porque la tengo y porque me encanta. Y he dicho, mira Rosa, vamos para adelante, porque de los cobardes nunca se ha escrito nada. Y como me gusta el resultado, pues aquí lo tenéis y os lo subo, porque si no me hubiera gustado, evidentemente no lo muestro. Pero bueno, para que veamos que se pueden utilizar sombras un poquito más atrevidas, siendo un maquillaje discreto y sin necesidad de que sea excesivamente llamativo. Yo lo pienso en función de las características de la piel de mi párpado, que ya no es una piel lisita como la de muchas de vosotras que tenéis muy poquitos años y tenéis unos párpados divinos. Y entonces, pues, teniendo en cuenta eso, hay veces que te cortas y dices, ay, pues no sé, no sé. Bueno, sí, sí lo sé. Me lo pongo, lo pruebo, me gusta, adelante. ¿No me gusta? Pues, ¿para qué está el desmaquillante? Pues, para eso. Ya está. Bueno, chiquis, espero que os guste. Espero que lo disfrutéis, que os lo paséis bien y que os entretengáis. Y muchas gracias por estar aquí. Un besito y vámonos al lío. Pues, en el caso de hoy, vengo con todo alterado. Y hoy, ya vengo con la base aplicada. En este caso traigo la de Li Plus, el fijo y cubriente, en el tono 2, que es el mío. Y bueno, lo que sí es cierto es que no me he aplicado correcto ni a solamente la base de maquillaje. Voy a maquillar los ojos. Y después, si tenemos que hacer algún recorte... ¡Ay, cómo tengo la lengua hoy! ¡Bla! Si tengo que hacer algún retoque, pues, ya luego vengo. Para hacer el maquillaje de ojos, voy a utilizar la prebase de Catrice. Que a mí, termina provocándome pliegue en el párpado. Para que eso no me ocurra, tengo que poner una base de algún Long Lasting de Kiko encima que me fije más la sombra. Porque si únicamente pongo la prebase y encima la sombra, cuando pasan una hora, tengo la sombra en el pliegue del ojo. Así que a mí, muy bien, muy bien, no me está yendo. Una de las paletas que más me gustan, de las que tengo New, que son varias, es la Naked Basics 1. Porque es que tengo la 2, pero no le doy ni la mitad de tralla que le doy a la 1. Es que parece que hasta que no la acabe no me voy a quedar a gusto. El WS lo voy a aplicar debajo de la ceja, en el arco ciliar. Lo estoy haciendo con la 2, 3, 9 de Kiko. ¡Uuuh! Perdón. Bonita. No me gustan las brochas de Kiko. La 2, 3, 9 de MAC. Y con esta misma brochita voy a coger el Venus, que es el primero, que es un tono clarito, pero que tiene un punto satinado. Y lo voy a aplicar en el lagrimal. Para darle ese puntito de luz. ¡Tin! Me voy a rizar las pestañas. Voy a intentar hacer un ahumado muy suave con la 450 de Inglow. Vamos a ver qué pasa. Porque con las ojeras que yo tengo, este color es muy atrevido. Pero, ¿quién dijo miedo? Con la Maiko 497 voy a difuminar ahí, sin subir y sin bajar. Y ahora voy a utilizar un tono marrón, chocolate, para hacer esta transición. Y que se quede totalmente borrado esa línea. Con el fine de la Naked Basis, es con la que voy a hacer la transición. Con una brochita de difuminar limpita, voy a coger de nuevo la VOS. Con la 360 de Maiko y el tono fine... Voy a vestir un poquito el ojo por la parte inferior. Repongo un poco el tono de Inglow, que se ha perdido en el difuminado. Y ahora voy a perfilar el ojo con un lápiz negro, como es, por ejemplo, el de Floormat. Y ahora voy a utilizar el Smokey Ace de Floormat. Al perfilar el ojo por el párpado superior, muy cerquita de las pestañas... De la nacimiento de las pestañas, no os preocupéis si no os queda muy bien. Porque ahora lo que vamos a hacer es que con la misma brochita con la que hemos puesto el marroncito por abajo, voy a coger el craft de la Naked Basis... Uy, que me equivoco de ojo. Y lo voy a sellar difuminándolo un poquito. Para vestir un poquito más el ojo es necesario que apliquemos lápiz negro en la Waterline, tanto la superior como la inferior. Una cosa así, yo no llevo el lápiz hasta el lagrimal. Porque yo ya tengo mucha arruguita aquí y enseguida se me mueve el lápiz. Entonces... Y para que se quede muy bien entre las pestañitas, pues... Eso sí, este look necesita montones de máscara de pestañas. Y voy a ver quién, con tanta insistencia, me está mandando WhatsApp. Me aplico la máscara y vuelvo... Vuelvo con la máscara aplicada y la ceja perfilada un poquito. Para sellar la base de maquillaje voy a utilizar los Soft Light Powder de Kiko, en el número 4. En el tono 4. Porque a mí estos polvos me gustan muchísimo. Poquita cantidad. Y como contorno y colorete, no quiero poner ningún tono rosa, ningún tono de la misma gama. Entonces, para contorno y para colorete voy a utilizar el cinto 2 de Kiko. Que es un colorete que a mí me gusta muchísimo. ¿Veis? Y que deja un aspecto muy natural en la piel. ¿Veis? Si a alguien le gusta la idea del maquillaje de ojos y quiere poner un tono dentro de la misma gama en el pómulo, pues también quedaría muy bonito. Con la misma brochita con la que he aplicado el colorete, voy a utilizar estos polvos iluminadores de Essence, de una colección ya pasada, la Breaking Down. Y le voy a dar un puntito de luz a lo alto del pómulo, pero también lo voy a bajar por todo. Y para los labios solamente un poquito del Viva Glam 5, que como veis ya está con necesidad de brocha para aplicarlo. Vengo enseguida, amores. Pues hasta aquí el maquillaje de hoy. Espero que os sirva de inspiración por algún momento, que os la hayáis pasado bien. Que como siempre os digo, que este ratito sirva para no pensar y para desconectar de todo lo que tenemos a diario. Un besito, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por verme, por venir, cada día somos más. Os lo agradezco de corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, hasta pronto. Un besito, hasta pronto.